Una de las vacancias teóricas y prácticas es desarrollar más nuestro conocimiento sobre los modos de violencia en las redes sociales. Las chicas muy jóvenes chatean todo el día y no tienen suficiente alerta de los riesgos que se corren. Entonces eso hay que trabajarlo más, ver en qué circunstancias, ver qué chicos se enganchan en este nuevo síndrome de estar 10, 15 horas chateando y los modos de violencia que pueden ejercerse sobre adolescentes muy jóvenes en este tipo de medios. Los maestros, los profesores tienen una responsabilidad importante en más que negar la tecnología que es como un hecho que se nos impone, tratar de ver cuáles son los canales en que los chicos se sienten identificados con esas tecnologías y de qué modo ellos mismos pueden generar estrategias para evitar la violencia o por lo menos para minimizarla. La preocupación básica es de cómo enfrentar situaciones cotidianas de violencia en la clase, fuera de la clase y cómo sensibilizar a las chicas de que estas situaciones hay que enfrentarlas, hay que denunciarlas, hay que manifestarlas y hay que buscar los canales para revertirlas. Se está trabajando de manera incipiente y no igual en todas las universidades. Hay facultades como esta que tienen un trabajo más o menos continuo desde hace años, hay otras universidades que están comenzando, hay otras que tienen un trabajo realizado de más años todavía. Yo creo que sería interesante una apuesta en común de toda la experiencia y todo lo trabajado precisamente para generar categorías comprensivas y para que se puedan planear, sería lo deseable, políticas públicas para revertir este tipo de procesos. Y falta todavía el poder implementar políticas que prevean esa violencia y que puedan tratar de ponerle un poco de freno, un poco de coto, porque realmente todos los días asistimos a situaciones donde la violencia, los feminicidios son realmente alarmantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.